y aquí no había que pedir que se case este a ver que ponga la misión misión de mierda pide la mano si es con quién se quiere a donde arriba descubrió el corre está más lejos quiero casarme con el que esté más lejos de todos coño me he enganchado un poco de lado rápido mierda la cuestión es cuando han muerto esta gente tendrían que estar descompuestos y esas cosas han muerto yo que sé a lo mejor a lo mejor los ha embalsamado a lo mejor son momias con el momias si esto va muy deprisa y ya sabes que no creo en el matrimonio lo siento shale pero mi respuesta es no perfecto ay que desgraciado soy te he entregado mi corazón natalie y ya puedes volver al menos tú aún sigues conmigo no está mental vender la morra ya ahí va verdad oye no se puede casar ni con un muerto mancha donde vamos a llegar no pues no tenía tanta morra ya como yo pensaba yo sí vale espérate y esta modificador de granada de donde coño ha salido y porque no lo tengo equipado no sé por las mías están muy chetas pero esta teóricamente está más cheta que buscar enemigos y roban salud vale ven conmigo tú es para mí pero es que la granada esta es naranja macho esta a lo mejor sigue siendo mejor si es naranja tío hasta que no tengamos nivel 35 por ahí yo seguiría usándola no sé si la granada está cheta pero es que ésta buscan y me dan vida también o sea que no sé voy a probarlas un rato venga vamos juan pedro ves a dónde estamos yendo así vamos a hacer la de la abuela pero la de la abuela ya está hecha joder a matar al bicho no pero te sigue dando misiones esa pava cual ya la he puesto es esta de recoger los explosivos tienes que petar un barco de su abuela pirata ah vale es por aquí Dios macho que bien conduzco es por aquí no hay que tirarse aquí es este barco si este barco no hace falta explotarlos y ya está que no no que hay recoger los explosivos aquí el intemperie nadie los ha cogido vaya es una cartucho de dinamita anormal tampoco hay nadie en la ciudad para cogerlo ya macho a lo mejor el 6 tiene tiene un chip en la cabeza que le explota y se sale de la tienda esa de mierda que tiene o algo bueno por ahí no ya lo estoy viendo ya ese es el barco pues lo mismo te digo ya está hecho una puta mierda que manda que explote que no pero hay que hundirlo hay un símbolo de la cámara y me explicarás tú como lo vamos a hundir en la arena explotándolo ponte a acabar corre espérate que hay cofres con armas mierda son libros de sirena este no es una mierda con patas mierda donde me metió hola así limpio yo la ciudad juan pedro ya te veo cabrón tío no les quito una mierda ahora eh tío viva el surf oye me han tirado una granada me están pudiendo al barco macho hostia palanqui crocker me voy coloca los explosivos que? que tenemos que colocarlos ya? solo con uno ya hay que colocarlos? claro con lo que hemos cogido ya está voy hola juanpe donde está? como has subido ahí? por la cuerda vale pero espérate un momento por eso intenté la de en genoa si subir por la cuerda creo que puedo superarlo no cabrón que me atropellas hola sube juanpe no me pone el botón lástima vale pero donde hay que ponerlo exactamente? esta movida? allí en la muralla donde estaba el yodo con la cuerda ah donde estabas? pensaba que te habías subido ahí porque si no pensaba que fuera ahí de verdad mas abajo ah no es aqui si ponlo ponlo y ahora ahora hay que verlo espera 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 no vayas 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 hay que subir pero hay que darle algún botón? no me acuerdo oye que hay gente ya lo se estaba matándolos es que quiero ver si podemos esto tiene cámara para atrás o no mierda me he bajado esto tiene esto se puede mirar para atrás con esto solamente gira no esto no no hay botón para girar la cámara maldita sea ah vale este este pulsado quiero ver si puedo mira a ver ah es que tenemos que saber si hay un botón o algo porque quiero ver si puedo saltar por encima y que hagas la explosión justo no creo que haya botón eh no lo se me había puesto una alarma como que de que iba a explotar sabes ah si si que hay botón hay un botón? si hay un botón oh no me quieren eliminar porque eso es fuera del mapa ah hola torretas no os había visto si que fuera del mapa si te aviso cuando le das vale venga 3 2 1 ya dale yijijajay jejejejejejejejejejejejejejejejejejehe. exeelente a la monta Espérate que estoy viendo un escudo, va, es una mía. Ahí te estás quieto, cabrón. Montaje. ¿Ya? Ahora. Que ya ves tú, que queda medio barco todavía vivo, o sea que... Ah, esos modificadores, ya no hay pruebas. Ya no hay modificadores de clase. Ah, vamos a entregarlo, la misión. Enterrando el pasado. Que de enterrar ha sido poco, pero bueno. Oye, macho. Molaría que me hubieran puesto rollo mar, en vez de mar de arena. Ya, es un mar de arena. Sí, podrían haber puesto mar de mar, coño. El planeta tendrá agua en algún sitio. Digo yo. Entregaré la misión. Salvador Tope Díaz, ahora. Yo a Balag. Todo el mundo odia a sus abuelas. Todo el mundo. No, tío, mi abuela mola. Bueno, molaba. La mía, ¿no? Macho, yo quiero trajes. Ah, bueno, pero es que tu abuela era un caso aparte, me cago en la hostia. Sí. Es como en Los Simpsons el señor Mata Niños. Sí, ¿cómo se apellida Mata Niños? Ah, vale. Ahora. Joder. Pues me parece que ya solo nos queda ir a buscar a la Scarlet. Sí, vamos a hacer ya la misión de la historia. ¿La has puesto? Se ha puesto sola. Se ha puesto sola. Estudio en escarlata. Mola con que no tenga absolutamente nada que verla, ya han puesto el nombre de un libro de Sherlock Holmes. Deja de ponerte la carabilla. Mierda, me has subierto. No, no puedes huir. Espérate un momento, es que me han dado un color morado para el aerodelizador este y quiero ver qué color chico es. ¿Morado, en serio? O sea, sí, de rareza muy rara. Ah, de color morado. O sea, de rareza morada. Sí. Pues, generalo otra vez. O, créate tu propio arco. Yo quiero ver, a ver qué... Estrella no va, este es. A ver. Déjame, que lo juzgue, mis dotes artísticas. Que tiene de especial. Oh dios, tiene una raya amarilla. No puedo competir contra eso. Es genérico, pero con una raya amarilla. Toda conduce. Ay, no, espérate. No, no, no. Usa tu ese. Yo quiero ver a ver qué más tengo por aquí. ¿Qué color es? Uh, azul celeste. Tiene una raya amarilla y en el culo lleva más cosas. Como dibujos. Yuhuuu. Podemos ir cada uno con el coche. No sé, eh. Vamos, Juanpe. Carrera de esto. Nada me he puesto en lanzar pones. Qué mola más. Mira, lo ves, llevo alicas doradas en el culo. Yo es que no puedo verme el culo. Es un problema que tengo a veces. Por aquí no es. No, por aquí no salimos del mapa, de hecho. No estamos... Ah, sí, es que hay que ir por el otro lado. Ah, Juanpe, no empujes. Chócala. Los barcos están mu... Oye. Es por allí. Juanpe, no... No he caído todavía. Ahora he caído. Es por aquí. Mierda, pero hay que volver a bajar. No, no, no. No hay que... No, no hay que volver a bajar. Es un este. Hay que cambiar de zona. Es un... No, Juanpe, no guardes. Yo también estoy guardando. Empatía. No guardes. Es... Choca. Oye. Puey. Estos coches son muy bizarros, macho. El barren roll ese. Gratuito. Pero nos hemos puesto vertical sin chócala. Sí, perfecto. Buen trabajo. Agurum Water. Siempre veo, macho, esqueletos gigantes de peces y dinosaurios, pero no han metido ningún bicho de esas características. Podrían meterlo, macho. Terramorfo es un puto pulpo de esos genérico. Sí, los pulpos es un enemigo con carisma típico. Vale, ¿de dónde coño voy a ir? Por esta zona siempre me pierdo. Por aquí, por aquí. Yijafai. Los barcoicholos estos la verdad es que molan bastante. Sí, la verdad es que estos acertaron de treno. Ah, en el segundo DLC que no lo he jugado todavía han metido más... ¿Ya han metido algún vehículo nuevo o algo? No. Qué lástima. Además, el tercer DLC del Borderlands 1 fue el mejor y el más tocho. A ver si metieran algo súper tocho para el siguiente DLC, chaval. Eso tiene que molar un huevo. Oye, las... Yo he tenido que entre... Entre este y el de Torgue me quedo con este. ¿Sí? Sí, yo sí. El de Torgue parece que mola más el protagonista. Sí, eso sí. Tiene más carisma, pero... Estás un poco pirata random y ya está. El barco este morf. Y encima me atacan. Genial. Estupendo. La voz no es gran cosa. Si me echas una mano con los chicos de Sandman, haré que merezca la pena, ¿de acuerdo? ¿Con quién? Ah, ahí están. El lanzarpones. Esta OP quita un huevo. Salvo cuando te lo clavo a ti. Esquifes. ¿Están todos muertos? Todos muertos. Sube aquí arriba y hablaremos de negocios. Ah. ¿Se puede subir con esto? No. Lástima. Debería poderse, perdón. Espera, espera. Ah, vale. Que son unas escaleras. Nada, sí. La pava aún no está aquí. Además, aquí hay tiendas y las tiendas son buenas. Voy a quitarme la puta cara si se puede. Uh, ¿qué es esto? Modificador de sirena, o sea. Le he modificado desde la mecanomante y resistencia. Vaya mierda de cosas que me venden aquí, por dios. Sí, macho. La verdad es que no venden... Así cosas buenas. A ver las armas. Tengo vida, chicos. No está mal, no está mal. Yo creo que no he comprado nunca un arma en la tienda. Subimos? No, yo creo tampoco. Y ahí está su tesoro, pirata. Lo has hecho bien. ¿Eres un buscador de la cámara? Nunca había visto ninguno. Las armas, el poder... Todo eso me fascina. Si buscas el tesoro de las arenas, hablas con la persona indicada. Pero, ¿dónde están mis modales? No me he presentado. Me pasa mucho, perdona. Soy la Capitana Scarlet. Encantada. Oh, dios. Ha matado a un pirata genérico, Juan Pedro. Cuidado. Que hemos matado ya 20 y acabamos de empezar. O 50, o muchos. Por cierto, la pistoladora Dica, el revólver de Jacobs, si lo quieres, luego te lo paso. ¿Qué pistoladora Dica? Eh, un revólver de Jacobs lila, que me dieron random. ¿Ah, sí? Y, sí, yo es súper bueno. Ah. Ese para algún secreto te puede venir bien. Ah, pues a lo mejor. Es lo típico, para encontrar el tesoro necesitamos una brújula. Para encontrar el tesoro necesitamos cuatro piezas de la llave de la cámara. Quiero decir, partes de la brújula. Cogemos la miración que hay aquí. Eh, ¿dónde estás? Pensaba que te habías tirado por la borda, no sé por qué. Parcialmente lo has hecho, sí. Pero es que... Quiero caer al barco otra vez, pero por aquí no puedo. Estoy atascado. Ah, por aquí. Llevan Mordekais a bordo. O sea, es el look de Mordekais, básicamente. Ah, sí, macho. Pero es de estos con vendas que parecen una especie de moros raros. A ver, paso. Ya, por fin me he encontrado. Misiones. ¿Ves? Otra vez. Sí, tres más. Y tú, bueno, venga, misiones a Cholón. Con... El escorbuto. Sí. Bueno, la principal de la Scarlet ya... Ah, esta misión era fácil. Hola. Ah, sí, el pavo este. Voy a vomitar sangre en tu alma. Muy bien. Parece un cocodrilo, tío. Parece... Parece el malo de la tercera de Batman, macho. El Bane. Parece Bane. Es una carroña de Spike, puñales. Pero apesta tanto que ni ellas se lo comerían. Busca especias. Tenemos que darle buen sabor a Spike. Me está mirando, me voy. Las especias estaban allí... En ese pueblo de allí abajo. ¿Vamos o no? Ah, no sé. Uh, espérate. Me acabo de dar cuenta de que hay un... Hay un telescopio de estos que... No valen para nada. Mira, veo... ¿Qué están haciendo los bichos? Ah, pues nada. Mira, pero ves esos dos... ¿Ves esos dos bichos, macho? Que están ahí... No sé haciendo qué. No lo sé. Es un poco extraño. El telescopio está mirando justo para allá, nada más que para eso. Cogemos nuestros barquichuelos y nos vamos de misión por ahí entonces, Juan Pedro. Vale. Uh, casi me caigo por un burejo. ¿Te has tirado por afuera? Eh... No sé por dónde me estoy tirando. Estoy... Sí. Ahora. Mi barco es mejor que el tuyo. Uy va, espérate. Uy va. El... El mío es de chica. ¿Estáis todos bien? Nooo. Y aquí... Aquí había dos bichos, pero ya no están. No sé por qué. Yo creo que entré por aquí. No puedo saltar esto. No, definitivamente no. Pero por aquí sí. Ya, ya. Oye, es arrecife de coral desértico, macho. Quien se le diga. Au. Pues no era por aquí, ¿no? No era por aquí. No sé. ¿Dónde estamos? Era solo para conseguir el coche. Me cago en la puta. Creía que era por aquí. Si es aquí, pero más para allá. Ah, hay una exclamación. Bueno, espérate. Recoge especias. ¿Pero dónde pone que están las especias? ¿Están por ahí atrás? Mejor es por aquí arriba. ¿Dónde está, Juan? Ah, sí. Vale. Por allí, por allí. Esta no la he llegado a hacer. No la he llegado a hacer yo todavía con algún cerker. Porque me daba pereza. O sea que... Oh, no. No, 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 no. Vale. Por aquí no es. Por ahí se sale. Mira las torretas. Es verdad. Pero sin embargo... ¿Qué mierda es esto? Aquí hay... Aquí hay un tesoro a lo mejor con armas y todo. ¿Por qué sí? Uy, me quedo aquí. ¿Qué me das? Machinguni, escopeta... Nah. Prefiero la que tengo. ¿Y ahora cómo sales de ahí? Buena pregunta. Por eso no me he tirado. Espérate, no te tires si eso. Puedo hacer la escapada. A ver. Sí, ¿cómo coño salgo de aquí? Creo que... Esa rampita tiene la solución. Vamos... Yuhu. Qué cabrón, si has podido. Voy a dañar la pintura un poco. Será... ¿Dónde coño hay que ir? Pues... Oye, ¿y por qué hay una especie de fortaleza ahí? Me ha hecho una pared súper rara ahí... ...que está dando errores gráficos varios. Es por aquí. Es por aquí. Tienes que bajarte del coche. ¿Estás seguro? Mierda, no. No, no, no. No, casi. Seguro o no. Segurísimo. Míralo. ¿Dónde estás? ¿Y cómo has llegado hasta ahí? ¿Bajándote? Sí, donde había aparcado el coche. Ah... ¿Ves? Esa opción no se me había ocurrido. Dios, menudo poblacho. Tienen aquí montado. Y no se puede entrar con el coche, macho. Parece raro. No. Ahí vayas. Mierda. Me ha descubierto. ¿Qué haces ahí? Subirme por las cadenas. Pero es que aquí ya no te deja avanzar por arriba. No jodas. Pared invisible. Sí, tienes que tirarte por las cadenas obligatoriamente. O como yo que me he tirado de golpe. Pues yo te cubro las siete arriba. Oye, no hay nadie en este puto pueblo. Deberían aparecer, vamos. No, déjalo, déjalo. A lo mejor después de que cojamos la especie... Que la veo ahí. Que la veo ahí. Pues pillada. Pues yo me he caído y no... No se volverá a subir. Ah, tengo que dar toda la vuelta. Como no. A no ser... Vamos... Tutururú. Ahorrando tiempo. Mierda. Es raro que no aparezca ni Perry. Voy un momento. Voy a... Va. Cogió. Tenía una esta de gato. Dios. Qué granada. Aquí hay un huevo de granadas. Sí, pero aquí hay... ¿Y la gente? ¿Los enemigos? No sé, déjalos. Estarán de huelga. Vamos, que yo recuerdo que aquí había... Pero metíos un huevo de gente. Ah, de nada. No comprenden la técnica de la cadena, Juan Pedro. No sabían qué hacer. Oye, pero nadie, nadie, de verdad. Claro, entonces venías aquí ahora. Y volvías a sacar el coche CT. Oye, ¿yo por aquí me puedo salir del mapa? ¡Dios! Acabo de atravesar la piedra. Eso siempre es una buena señal. Mmm... ¿Sol de pastor? Ah, vale. ¿Esto es parte del pueblo? Hola, Juanpe. Ah, mierda. Hay pared invisible. Hola, Juanpe. Estoy al revés. No puedo... No puedo tirarme. No joder. Hay pared invisible aquí. No debería estar aquí. Sigue yendo por fuera. A ver qué encuentro. Ah, no. También hay pared. Vaya por dios. Me cortan toda la diversión. Voy a... Voy a dar la vuelta. Necesito coger mi coche. Tírate y vuelve a crearlo. Joder, macho. ¿Cómo coño he llegado hasta aquí? Quiero tirarme. Estoy al bordecico. Sí, seguro que estoy flotando en el aire. Ah, mira, por fin. Hala, ya está. Ah... Vale, ahora tendré que cogerlo donde lo has cogido tú, porque ya no podía. Quería ir por las lonas. Espérate. Para recuperar mi coche. Pero puedo ir directamente hacia él. Hola, Juanpe. Te lo estaba llevando a hostia. A ver. El mío lo ha hecho rosita. Vamos a... Ah, ¿las cambió el color? Sí. No está mal. Luego lo cambiaré este. Este teóricamente era azul celeste y esto es marrón. Tengo que quitarme... Tengo que quitarme la puta cara de Jack el guapo. Sí, por eso ya es demasiado inquietante, cabrón. Cuando la cámara se acerca cuando estoy bajando del coche es como... Joder, qué turbio. Dale. Vale, espérate, sí. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Yo digo, esto no sube. Pero tranquilo, que gracias a eso... Ah, ¿tú también te has muerto? Claro, si hemos muerto los dos. Pensaba que tú te habías salido justo. Mira, hemos llegado... Yo creo que con esto vamos a llegar más rápido. Mira, hasta aquí. Me has costado ocho mil de dinero, Spike. Tú mismo, Juan. Espérate, quiero foto. ¡Eh! Topetazo. Oye. Y ahora mátalo. Mátalo. Mierda. Te lo voy a echar de menos. Pero te has portado. Ya puedes volver. Misiones de mierda. Sí. Eh, pero hemos matado un tío random que no nos ha hecho nada. Y da escudo... Un escudo de estos, de los que te quitan vida. No me suelen gustar esos escudos. La pipa y... Ya está. He cogido el escudo porque seguramente se venda por más. Pero que ni lo he mirado, vamos. Si es que total pa' qué. A ver, yo creo recordar que había un sitio de cambiarse la cara. En este... En este lado, ¿no? En el barco. No había una... Un momento, ¿y esto? Anda, no había subido nunca arriba. Porque quiero cambiarme la cara. Que ya... Ya por un rato ya está bien. No se puede ser Jack el guapo mucho tiempo. Te acaba afectando a la cabeza. Me parece que en el barco no, eh. Es solo en oasis. ¿Seguro? Creo que sí. En oasis y en el acuífero ese turbio. Yo lo busco, a ver. Porque no está el símbolo. No lo sé. ¿Qué símbolo tiene eso, por cierto? Eh... Es una persona. Ah bueno, pero en el mapa. Sí, en el mapa. No lo sé. En el mapa no lo sé. Joder, de verdad. Nunca me había podido subir por las velas. Así cual... Cual gatico. El barco pirata... Para ser un barco pirata tiene demasiado poco botín, ¿no? O sea, ya que estamos aquí en este barco podríamos robarles algo. Pero nada más que tienen munición y ya está. Me gustaría algo más de cosas. Este barco son todos pobres. Gracias. Ah, también son las cuerdas. Yuhuu. Así venderla esta de mierda. Pues qué hacemos entonces? Yo no he vendido nada. ¿Qué hora es? Yo es que ya no fijo en la hora. Pues... Las ocho y veinte. Ya llevamos un ratico con la tontería. Sí, además hemos hecho muchas, muchas misiones secundarias. Ah, perdón. Llevamos haciendo una misión más de mierda. La que parezca que sea más de mierda de todas. Vale. Por ejemplo esta, la de Mata Sandman. ¿Cuál es? Mata... No, pero esta es la de la historia, tú. ¿Esa es la de la historia? La de Mata Sandman, sí. Ah, pues no me he acordado. Es una misión de mierda de la historia. Hay que meterse en la cueva y todo el rollo. Que esta es la arguilla. Deja de atropellar. Echándole una pierna, como se llame. Uno de los pocos amigos de Sai que no están muertos. Sueña con ser pirata de las arenas y... Sí. Vamos a hacerla. ¿Dónde es? Recojo dientes de oro. Patas de palo. Parece por aquí. Vamos. Qué clase de pirata no tiene un Garfio, por cierto. Que solamente necesita dientes de oro y patas de palo. ¿Y para qué quiere 5? ¿Hay que cambiar de mapa? No veo por qué no. A lo mejor no lo sé. Sí, sí. Eso es la entrada, eso es la entrada. Ah, espérate un momento. Había... Espérate, espérate, Juanme. No, no es esto había. Que recuerdo que había otra botella aquí. Aquí mismo vamos a entrar, aquí a la puta derecha. No, estaba en la palmera, creo. Sí, en la palmera, pero por aquí, vamos. Viniendo por aquí. Habrá que matar unas cuantas personas, pero... Estaba... Estaba lo que es el... La botella, pero lo que es el tesoro no lo llega a encontrar todavía. No sé dónde coño está. Y aquí... La cuestión es si saldrán enemigos o no. Pues ya estoy empezando a mosquearlo. Tío, he visto esa... He visto esa puerta abrirse. No. Aquí me salieron... Aquí me mataron, de hecho. No, no, es que aquí salían enemigos. No hay nadie, Juan Pedro. Somos libres para explorar... Oye, si queremos explorar algo... Nada, no hay gente. Yo creo que he subido varios niveles aquí. Con los pocos enemigos que nos han salido, no he subido una mierda. Coge los cocos, Pablo. ¿Qué cocos? ¿Es que se pueden tirar los cocos? Claro, tío. No lo sabía, coño. Si brillan verdes. Ni puta idea, tío. Para lo de los escorbuticos del barco. Ah, es verdad. Vale, vale. Es que esa misión no la hice. La del escorbuto. Voy a coger los cocos, ya que estamos, eh. A lo mejor cogerla con un arma de fuego no es la mejor manera. Vamos trampa mortal, dispara a los cocos. Rayo láser. Vale, vale. Vale, ¿qué van dos? Espérate, que me he dejado aquí dos cocos. Ah. Coge los cocos. Ah, llegué. Mira a quién respawneamos, que bueno. Dios, qué camper más cheto. Me lo llevo. Me lo llevo. Oye, tiene como un flagito. Dispara ráfagas, pero no se mueve, por lo menos. Ya está. Eso es bueno. Ahora, ¿dónde coño estaba...? Ah, yo sí sé dónde está esta X, tú. Vale. Ya le he dado a la botella, pero no a... Ah, es que no salía el mensaje hasta que no encontrábamos el tesoro, ¿verdad? Claro. Pues vamos a buscarlo, ya que estamos. Íbamos a hacer lo otro, pero... Vamos a buscar tesoros random. Los tesoros son buenos. La escopeta mola bastante, la que me han dado. Sí, y quita bastante. No, quita bastante. Lo malo es que tiene nada más que tres balas, pero bueno. Lo malo es que nos fuimos de nivel porque no vemos enemigos. Sí, lo malo es que los enemigos han decidido no aparecer. ¿Han salido siquiera bichos de la arena? No, sí, sí. Tuvimos que matar piratas y todo eso para poder entrar al barco de la Scarlet. ¿Por qué coño han dejado de salir? No, sí. Me ha hecho algún bug raro. Bueno. El tesoro está dentro de aquí. El pez este gigante... Ah, ¿sí? Ah. Raro, raro. Lo raro es que no salga ningún bug a estas alturas. Ya, Juan Pedro. Como Jack el Guapo que se suicida gracias a tu robot. Sí. Suicido asistido. Tío, no sé. El personaje este lo hicieron... Yuju, lo hicieron después porque no se esperaban. Deja de tirarte, cabrón. Ya, es que no me da cuenta. Yo creo que como es de la mecanomante, la mecanomante es como... Ah, esto no se nos ocurren los fallos que puede tener con la mecanomante los vídeos. Y la gente se muere. Y pasan cosas... Ah, era aquí. Pues no llegué a entrar aquí. No vi la rampa o algo. Aquí tenía que haber gente. Estoy ciego. Qué gente ni qué gente, Juan Pedro. Han muerto todos. No ves que es diciembre de 2012 ya. Son piratas fantasma. Se acabó el mundo. Oye, pues nada. Modo fácil. Oh, no. Los gusanos creo que sí que salen, ¿no? Vamos a ver. Gusanos. Encuentra el tesoro. Seguro que están en la panza de algún bicho. No. Hola. 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 No. No hay nadie. Yo me creía que estaba en las anclas. Pues claro. Están las anclas aquí. Te sé. Deben estar las anclas. Pero no están aquí. ¿Cuál? ¿Qué? A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ciencias en vezes. Ah, coño. Ciertamente. Una un poco pequeña. No la veía. Cavar. Oye, tesoro. Así si se cavan. Has encontrado... Oye, venga, venga. Da muy poco escudo Pues de tío, esto va a venir Uy, a ver, externo Cadencia de fuego, tiene buena cadencia de fuego Tiene... Bueno, no es mala mirilla, mira, ha encontrado un rifle que me gusta más Puto tesoro este tenía bastantes cosas Y cero enemigos ¿Has visto el escudo que nos han dado? Sí, pero creo que tengo uno mejor No, si es que da muy poco escudo, es lo malo Ah, sí? Es este, el azul, ¿verdad? Sí, el que tiene la frase roja A 3.500, 2.200 no está mal Yo tengo 4.500, macho, ahora Yo tengo 4.100 y pico, o sea que... Sí, pero que no es tan malo, eh Aquí hay una caja medio grande también, aunque conociendo nuestra suerte sean granadas Ah, no, pibas Coño 1.052 ¿Y tú por qué? Ah, porque estás de explosiones Consume dos balas Coño, qué cargador más grande Y tenemos una cadencia de fuego A ver, a ver, a ver Uhhh, joder Joder Joder, mía Supuestamente hay un símbolo de la cámara por aquí, pero... Esta viva, esta viva mola Ya pues nada, no hay... No hay enemigos, déjalo No hay gente, macho Pues poco nivel vamos a subir Nada más que por lo que nos den en las misiones, vaya mierda Nada, el próximo día se arreglará, espero O vamos a la otra zona Vamos a la Oasis A lo mejor ya respawnen a los enemigos en cuanto cambiamos de zona o algo Espero ¿Puede ser? Te espero ¿Puedes? ¿En qué momento se ha apretado esto, macho? Uiiiiiii Uuuu Espera Dios Espérame, e, e.. e... Vamos a entregar la misión ya que estamos, ¿no? Guay va Es que mira esta roca con forma de rampa Entonces vienes por aquí y haces así Uiii ¿Dónde estás? Y sales volando ojojojo va a entrar a la misión, hombre. Vamos a dejarnos de hacer el Bongo Pues creo que voy a subir de nivel con la tontería integral. Yo no pero casi Entonces, joven graduated macho, cómo mola conducirnos Dios, atravesar la escalera en vez de escalarla. Yo esta vez podré. Vamos. Espérate, que esto no quería subir. Está el ascensor abajo seguro. No sé. No, porque no. Sí, esta vez sí. Ah, pues no era esta mujer. No, era aquí, pero vamos, que lo mismo da, queda lo mismo. Recoger fruta, ya está. Toma y... ¿Ha subido? Qué cabrón, yo no. Es que me quedaba un pizcajo, por eso me jodía tanto los enemigos. Digo, macho, no me jodas. Voy a generar otro vehículo, que yo creo que es el mío. Míralo, tío. Modelo laminado, que no quiero laminado. Que quiero a ver qué... Mola. Dios, qué cheto. ¿El qué? Cada enésima bala que alcance a un enemigo rebotará hacia otro enemigo cercano. ¿Por enésima qué quiere decir? Porque enésima... Cada bala número 5 que alcance a un enemigo rebotará hacia otro... Ah, no, es que ya tengo subido al 5. Cada bala número 5 que alcance a un enemigo rebota hacia otro. Eso es bueno. Con una... con un mas... si te pones sus fusiles y cosas estas te disparo rápido. Vamos, Juanpe, que me he pillado la lancha motra del Massefet. Mírala. Ah, la roja y negra. Sí, tío, la rayita negra. Es la clave. Eh... ¿Dónde estamos yendo? No sé, pero ya deberíamos cortar aquí. ¿Deberíamos cortar? ¿Tú opinas? Sí. Sí, la verdad es que creo que llevamos... no sé cuánto llevamos. Nunca, nunca miro cuánto llevamos. He hecho bastante, bastante. Sí, pero una parte la voy a tener que recortar porque no... porque Skype no iba. Ah, vale, sí, la verdad. Bueno, eso ha sido... Ya, hace dos minutos de silencio mortal. Eh, mira, un vehículo. ¿Hay enemigos? ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? No acierto una. Vehículo del sindicato. Un sindicato del crimen, Juan Pedro. Anda, estábamos haciendo una misión. ¿Eso es una misión? Sí, matar a cinco de esos. Míralo, mira ahí, salen más. Pues vamos a hacerla, que están aquí. ¿Ves? Mira el lanzar, pones como revienta, macho. Sí, no fallas. Ah, no, no fallo. Se me salen derrapando los piratas. Pero bueno, ha sido bizarro el pirata que hacía break. Los enemigos no salen. Pero estos sí, si no son importantes. Vamos respawnear. Estoy campeándoles el respawn. Habrá que cambiar un poco de zona. Nunca. Míralo, aquí más. Ah, he fallado. Ya está. Ya hay el otro. No. No, quiero clavarle el arpón. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah. No sé apuntar. Ahora sí que se lo he clavado. Cataplum, flum, flum. Yuuu. Paso de entregarla. Ya la entregamos el próximo día, que al final lo íbamos a cortar. Vamos a ver dónde nos podemos meter con el coche. A volar. Los putos barquichuelos estos molan, macho. La roca. Mierda. Yuuu. Nooo. Tiene que haber una forma de poder empatillar con esto. A lo mejor echando pa'lante y pa' atrás. No. No sé. Vale. Vamos a cortarlo... Vamos a cortar ya. Continuamos el próximo día con más DLC. Haciendo alguna misión importante. Oye, macho. Sí. Por las piedras me voy yo. Y... Y nada, coño. Ya continuamos el próximo día con cosas más ligeramente importantes al máximo. Haciendo misiones. Oye, Juanpe. No me das envidia. Pero además, marcha atrás, me voy. No, no puedo. Vea, coño. Ya... Ya nos vemos el próximo día. Hasta luego. Hasta luego.